Amigos y amigas del Mochilero 1413, mire que hoy me encuentro con el profesor Luis Alonso Reyes. Un placer enorme de saludarlo, profesor. Que Dios me lo bendiga. Pues, conociendo un poco de la historia de Sensenti, aquí era el curato de Sensenti. Correcto, era el curato de Sensenti. Muchas cosas aquí se ventilaban, dice, si todas esas perroquias de alrededor pertenecían al curato de Sensenti. E incluso en la parte ya legal, Sensenti, aquí se ventilaban todos los casos de Yucotepec, de sus lugares circunvecinos, incluso a Cucuyahua y todas esas partes, que pertenecían al curato de Sensenti. El curato estaba en esa ocasión, acá era la sede. Acá era la sede, acá era la sede. Es que los demás lugares estaban quizás mucho más atrasados en cuanto a su integración, ¿verdad? Entonces, Sensenti reunía en aquel momento las condiciones, ver cómo son las cosas de la vida. Que después de tener tanta historia y de haber acumulado esos galardones, esos prestigios, esos honores, dejaron de funcionar. Pero por lo que yo expresaba, debido a la epidemia del cólera morbo, que la mayor parte de la población tuvo que se murió y los que no se murieron, que hubieron que abandonar la zona, ¿verdad? Entonces, perdió, fue perdiendo la categoría. Aquí fue también en aquel momento intendencia. Aquí se ventilaban todos los casos legales. Por aquí pasaban todos los casos legales. Yo tengo una monografía que cuando tengamos más tiempo la voy a poder compartir con usted para que vea cuánta historia tiene el pueblo y tiene el municipio. Se habla de que algunas quebradas que pasan por este lado tienen nombres de orígenes mayas. De origen mayas, sí. Sí, por ejemplo, está Ismán ahí, ¿verdad? Está Tikaku, que es una quebrada también. Está Tencho, que es un río, ¿verdad? Está la Cuesta de Kius, ¿verdad? Todos esos nombres son de origen maya. Algo interesante es que la iglesia está en una posición diferente a otras iglesias. Sí, es que los españoles construían las iglesias con que la fachada estuviera bien, donde el sol se oculta, ¿verdad? Y su parte anterior, donde nace el sol, donde nace el sol. Así construían las iglesias los españoles, ¿verdad? Y ve que hoy está a la orilla del pueblo, pero es porque el pueblo en aquel momento era hacia el sur. Aparte del norte, hacia el sur, al este, al oeste. Y la iglesia, a raíz de ese diluvio, de esas catástrofes que ocurrieron hace muchos años, que no le podía decir cuándo, pues fue quedando prácticamente en la orilla. Yo le expresaba a usted en un momento, ese seibo los españoles lo plantaron ahí hace un montón de años. Es un seibo centenario. Porque los españoles plantaban un árbol en las plazas públicas, haciendo honor a su árbol nacional. ¿Verdad? Y era una forma también de señal, ¿verdad? Donde ellos se ubicaban, porque tenemos allá un árbol frondoso en Antigua Ocotepeque. También. En San Francisco del Valle. San Francisco, Lucerna. Lucerna, ¿verdad? San Marcos, inclusive hay un árbol en el seibo. Sí. Y una planta de que no ha sido evolucionada, porque yo no he visto viveros aquí. No, no hay. Fíjese que se han nacido ya algunas plantas. A los otros lados del río hay algunos de esos, ¿verdad? Porque ese, pero como referente, perdón, está el seibo de nosotros aquí. Ve la frondosidad que tiene el árbol, ¿verdad? Que para poder conservarlo se le han tenido que hacer muchos, muchos arreglos. Las raíces pasan por debajo de esa iglesia y van allá por los ríos del río ya. Ya por los ríos del río. Bueno, un mito que alguien cuenta, no sé si será cierto, de que cuando plantaban el árbol, ¿escondían algunos tesoros los españoles o solo sería una leyenda? Pues puede ser que sea una leyenda, pero que sí en un momento recibieron una carta de España donde decía que la parte sur de donde estaba construida la plaza pública y la iglesia había un tesoro escondido. Sí, eso sí es cierto. Y vino alguien a hacerlo como un detector de metales, pero quizás no ubicó exactamente el lugar donde estaba. Algo interesante que me acuerdo de que en una época la Virgen de Candelaria aparecía en un árbol ahí, ¿verdad? En el Seibo, en el Seibo. Mucha gente vino a conocer eso, ¿verdad? La Virgen de Candelaria fue, causó un gran revuelo en la noticia y todas las tardes, noches se hacía presencia un montón de personas, no solo de aquí del casco ni del municipio, sino de los municipios circunvecinos y también fuera del departamento de Ocotepec. No todos tenían el privilegio de poder ver la Virgen, pero muchos la vieron. Yo no puedo decirle si era cierto o era mentira, porque yo no fui, yo no fui a ver, ¿verdad? También en esa época donde está la iglesia para allá, era un pueblo, ¿verdad? Y que fue destruido. Y el cementerio tampoco no estaba ahí, ese pueblo estaba en la parte siempre oeste, pero no donde está ubicado ahorita, estaba en otro lugar, ¿verdad? Todo estaba en distinto lugar. Parece que hay unos vestigios de un marquetado, ¿verdad? Está el marquetado ahí, pero ese es como vestigio de los mayas. Y en donde está el cementerio ahorita, en la parte cerca del cementerio, ahí le dicen la joya, ahí hay montículos, muchos montículos, que dicen que nosotros queríamos hacer una laguna de oxidación por el proyecto alcantarillado y recibimos una orden que no se fuera a utilizar ese pedio porque todavía Antropología e Historia seguían teniendo dominio sobre esos vestigios que habían ahí de los mayas. Interesante. Se ha visto que se ha renovado la iglesia. Yo creo que ha sido visto también por parte de Antropología, pero la pintura no contrasta con la originalidad, ¿verdad? Eso sí es cierto. La parte interior sí, pero la parte exterior no, ¿verdad? No sé a quién se le ocurrió pintarla con esos colores, ¿verdad? Yo no podía expresar cuál fue la razón porque soy un religioso nada más, pero no tengo ninguna potestad dentro de la actualidad de la iglesia para poder decir por qué lo hicieron. A mí me parecía, al principio cuando dijeron que le iban al camión pidiendo pinturas, yo pedí que ojalá fuera una pintura original, como está la iglesia de San Marcos, bonita, ¿verdad? Con ese color, pero como hay distintos criterios y ellos tienen que respetarlos, ¿verdad? Tengo entendido también de que hay una laguna, ¿verdad? Aquí en Tensente, no sé en qué lugar, ¿verdad? Que también es parte de la historia. Sí, es parte de la historia. Está aquí, está aquí en la parte norte. Ahí, precisamente, cerca, nosotros mandamos a percorar un pozo. Ajá. Un pozo que va a aseser de agua a la población. Ya encontramos cantidades y los tenemos perforados ahí ya, ya con la existencia técnica de personas entendidas en la materia y a un valor de más de un millón de lempiras. Y viene precisamente de esa ciénega, de la ciénega, así le dicen ahí, le dicen la ciénega. Ahí la tierra enmovediza, Raúl, ahí la tierra enmovediza, ahí hay agua permanentemente y la tierra tiembla, huele a azufre, el agua que emana ahí. Y bueno, mire, lo que está retocando el maestro es bien interesante. Hay un lugar también aquí en Tensente donde le dicen el pocito que sana enfermedades de la piel y que es como un herberero. Esto está en la zona de aquí de Tensente. Sí, de aquí de Tensente, en la parte noreste de la población. Ahí la mayor parte de la población, cuando no había un servicio de agua por tubería, de ahí se abastecían y todavía siguen conservándose el pocito. Ahí está, ahí está. Es como propiedad municipal del pueblo para que nadie lo puede acercar ni puede abusar sobre él. Amigos, que nos ven a través del mochilero 1413 en diferentes lugares, descubriendo datos muy importantes que hacen historia. Pues en Tensente tiene mucho, la piedra sonadora, ¿verdad? La piedra sonadora, que es otro referente también y diferente a todas las piedras que hay en la zona. Usted va a ver que usted ya conoce ahí un lugar muy bonito, ¿verdad? Muy acogedor. Lo que falta es arreglo, lo que falta es promoción, lo que falta es inculcar en los habitantes ese amor hacia el turismo, venderlo y que puedan venir aquí muchas personas a visitarnos y a aportarnos parte de sus recursos también. Tensente, Ocotepeque. Espiga de maíz seco en negro americano. Y antes, el nombre. Sambique. Interesante. Así que, amigos suscriptores del mochilero, pues les invitamos a que cuando en alguna ocasión tengan la oportunidad, visiten este hermoso municipio lleno de paz, de armonía y de gente muy servicial y amable, ¿verdad? De tranquilidad y una gente amena, jovial. Y están las puertas abiertas para usted y a todas las personas que quieran visitarnos aquí. Así que hemos entrevistado al profesor Luis, una persona muy apreciada y reconocida en toda la zona y quien hoy amablemente a través del mochilero 1413 nos recibió en su casa y queremos darle las gracias. Que Dios me lo bendiga, profesor de la U. Y a usted y a su familia. Muchas gracias, muy amable. Bueno, así que también a los amigos que nos ven a través de Hola Santa Rosa, la revista cultural, pues ya saben. Un fin de semana, vénganse para Sensenti o Cotepec.